Tiene la palabra la diputada Natalia Soledad Bicha. Muchas gracias, señor Presidente. En reiteradas oportunidades en este Congreso de la Nación nos enfrentamos a temas que por su contenido nos sitúan en posiciones antagónicas. Y en otras oportunidades contamos con la posibilidad de cruzarnos con proyectos que por ser tan justos, que por ser tan decididamente necesarios, nos sitúan en una posición de coincidencia casi absoluta. Sin lugar a dudas el proyecto que hoy estamos tratando en este recinto lo podemos ubicar dentro de esa segunda categoría. Todos nosotros siempre y todo el tiempo hablamos de justicia social, de derechos concretos, de la importancia de subsanar inequidades. Bueno, hoy todos tenemos la posibilidad de trabajar juntos en esta tarea de reparación social. Hoy todos tenemos la oportunidad de comenzar a saldar esa deuda pendiente que tenemos con aquellos hombres y aquellas mujeres que viven en barrios populares o asentamientos. Y cuando hablo de deuda, no solo me refiero a la ausencia de infraestructura de servicios en la que deben vivir, también estoy hablando de la imposibilidad de obtener los títulos de sus viviendas. Viviendas que sin lugar a dudas son precarias, viviendas que en algunos casos hasta son incómodas, pero son suyas, señor Presidente, son suyas. Y la imposibilidad de obtener los títulos de esas viviendas, lo único que expresa es un acto de injusticia por parte del Estado para con ellos. Está más que claro que nosotros como Estado también debemos atender otras cuestiones para dotar de dignidad este derecho a la vivienda. Está claro que nosotros debemos trabajar en la infraestructura de servicios, en una red de contención sanitaria y demás servicios que el Estado debe brindar. Pero mire, señor Presidente, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina nos informa que para el año 2017 el 30% de los hogares de nuestro país y el 50% de los hogares del conurbano carecen de servicios públicos esenciales. Va de vuelta. El 30% de los hogares de nuestro país y el 50% de los hogares del conurbano carecen de servicios públicos esenciales. También nos informa que a lo largo de ese año hubo una evolución favorable que no alcanza, está claro que no alcanza. Pero lo que nos muestra este informe es el arduo trabajo que tenemos por delante para después sentarnos a hablar de dignidad. Hoy estamos dando recién un primer paso y le estamos dando seguridad jurídica y lo estamos haciendo sin dañar el derecho de propiedad de nadie. En anteriores oportunidades también se ha buscado este objetivo de regularizar la situación dominial. Ha pasado con la ley Pierri, antes con la de Pampuro, Aramón y Cafiero. Lo que no se preveía en ese momento que ahora sí era el cuidado de los intereses legítimos de los titulares de las tierras. Yo lo único que pretendo es que esta ley no corra la misma suerte que las anteriores, que no han llegado a implementarse en la mayoría de las jurisdicciones, porque si esta ley corre buena suerte, si esta ley llega a buen puerto, no sólo le estamos dando seguridad jurídica, lo que le estamos dando a esos hombres y a esas mujeres son herramientas. Lo que le estamos dando es la certeza de que cada ladrillo que ellos pongan en sus casas, de que cada obra que hagan en sus viviendas, no va a generarles una pérdida, sino que va a ser una inversión para su futuro. ¿Sabe lo que le estamos dando, señor Presidente? Lo que decía el General. Le estamos dando la posibilidad certera de ser artífices de su propio destino. Mire, a mí me da mucha alegría que tengamos un punto de encuentro en cuanto a este proyecto, porque independientemente de que tenemos en danza otro dictamen, creo que todos o la mayoría de nosotros coincidimos en la importancia de darle esta seguridad jurídica. Y me pone muy contenta, porque este es el tipo de proyecto que está sentado sobre uno de los pilares fundamentales de la política, que es la sensibilidad. Este es el tipo de proyecto que le da contenido real a la justicia social. Y para que esa justicia social se sienta viva, y para que esa justicia social empiece a vibrar, no solo debemos escuchar las demandas del pueblo, también debemos entenderlas y brindarle soluciones a los problemas de los más vulnerables. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con este proyecto. Y eso es lo que estamos debatiendo hoy en el Congreso de la Nación. Por eso, señor Presidente, además de la alegría, me parece que es importante ponernos contentos de enviar un mensaje distinto al pueblo. Está bueno saber que muchos van a dejar de vivir como pueden para empezar a vivir como se merecen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora diputada.